Pues nos encontramos dentro de uno de los búnkers que tenemos en Alhama de la Guerra Civil del siglo XX que están haciendo ahora mismo el grupo de investigadores de Global Digital Heritage, como ya comentamos en la anterior rueda de prensa. Están realizando una labor de investigación y de catalogación de los diferentes monumentos que tenemos en Alhama y uno de ellos muy interesante era este búnker que está en un estado de conservación muy bueno y que suscitaba interés a estos investigadores y por supuesto a todo el municipio en general. Es un espacio muy desconocido que se va a poder poner en valor mediante estos estudios que están realizando los investigadores expertos en patrimonio y bueno desde aquí pues agradecer el gran trabajo que han hecho en los municipios de la región de Murcia y más concretamente en el nuestro por poner en valor nuestro patrimonio. y nuestros monumentos y más concretamente este puesto que era un gran desconocido y ahora mismo está en un gran auge el tema de los edificios de la guerra civil, el tema de la guerra, sobre todo con el tema de la memoria histórica que es una parte muy importante en la recuperación de nuestro patrimonio pero también de la memoria histórica y de los sucesos de la guerra civil. Sin más pues voy a ir pasando la palabra a los investigadores tanto a Víctor como a Herbert y para finalizar el compañero concejal de obras y servicios Antonio García comentará un poco también la parte de limpieza que han tenido que realizar además de la de memoria histórica como como ya he comentado. Bueno el nido de el nido de ametralladoras donde nos encontramos en estos momentos forma parte de la línea defensiva del puerto de Cartagena. Fue construido levantado durante la república junto con otros elementos defensivos para proteger el puerto de Cartagena. Cartagena era un punto estratégico clave en la guerra civil, era la principal base naval de la república y el ejército republicano sabía que estaba muy bien defendido por mar pero temían un ataque terrestre por parte del bando nacional. Para evitar ese ataque se construyó en un conjunto de trincheras y esas trincheras iban acompañadas de nidos de ametralladora como este se ubican en puntos estratégicos formando un cinturón defensivo en torno a una cierta distancia de Cartagena y el objetivo era impedir un ataque terrestre contra la base naval. En este caso concreto es un nido de ametralladoras para montar dos ametralladoras forma parte de un complejo de entre tres y cuatro nidos de ametralladoras que se conservarían en Alhama, en la población de Alhama y como se puede apreciar están ubicados hacia el interior, es decir, el barrido de las ametralladoras lo que intentaba era proteger ese acceso hacia Cartagena. Además cuenta con algunos detalles interesantes como por ejemplo todas las técnicas de camuflaje con las que cuenta el propio nido de ametralladoras para evitarse detectado por la aviación nacional. Durante la guerra civil el bando nacional como el republicano desarrolló de una manera muy intensiva la aviación. De hecho fue el precedente de lo que sería el uso de la aviación militar en la Segunda Guerra Mundial. El búnker de este nido de ametralladoras de Alhama cuenta con o fue cubierto con tierra en la parte superior con piedra de la zona al objeto de intentar camuflarlo al máximo posible para que la aviación nacional, especialmente italiana, que realizaba vuelos de reconocimiento dentro del territorio republicano, no pudiera detectarlo y por tanto no pudiera ser bombardeado por parte de la aviación. Es un elemento también muy interesante que forma parte del propio elemento defensivo militar y que nos habla también de la evolución de la historia militar de nuestro país y luego muy importante, muy trascendente, la historia militar del resto de Europa y del mundo porque las lecciones aprendidas en la guerra civil se emplearon posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. De hecho al final la guerra civil no fue más que un banco de pruebas para especialmente la Alemania nazi y la Italia de Mussolini para lo que posteriormente sería también evidentemente la Unión Soviética para posteriormente lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues por mi parte como datos históricos creo que está bien así. Pero bueno, si me queréis preguntar algo. El tema de las dianas que vemos alrededor. Bueno, esos son los datos técnicos si queréis hablar con Gerber. Las dianas son, junto a veces ponemos también algunas bolas o algunos elementos, nos sirven en el proceso de digitalización tridimensional del búnker para ir uniendo esas tomas que vamos realizando tanto con fotografía aérea y terrestre como con el escáner láser para poder unir todos esos puntos, esa información que vamos tomando y construir el modelo tridimensional exacto, milimétrico, preciso de, en este caso, el nido de ametralladoras en el que estamos ahora mismo. Entonces, cuando la gente piensa de la heredad, la gente piensa de la heredad, la gente piensa primero de los griegos o de los romanos, o de las iglesias medievales o de otros tipos de lugares. En menos tradicional, piensa de los lugares del siglo XX. Solo en los últimos 20 años, las comunidades y los arqueólogos y los historiadores empezaron a prestar atención a la heredad de la heredad del siglo XX. Cuando la gente piensa en patrimonio, en patrimonio cultural, piensa normalmente en castillos, iglesias, fortalezas, yacimientos prehistóricos y a veces olvida que existe un patrimonio también que es el patrimonio del siglo XX, que forma parte de nuestra historia y que es un patrimonio que en los últimos 20 años se ha empezado a poner en valor, a recuperar y a prestar atención a ese patrimonio que permaneció un poco olvidado. Right, so, most often we think globally of the, for instance, the archaeology or the heritage of World War I or World War II, but we also pay attention to other places, and it's very important, I think, and we're happy to contribute here in the documentation of this important building associated with the Spanish Civil War, and we're very excited to, once again, work with the community of Alhama and be working toward the preservation of these important features on this landscape in this area. Existe ya una cierta tradición o difusión en el resto de Europa de arqueología de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. En el caso español, que no participamos en ninguna de las dos, tenemos un patrimonio que para Global Digital Aries le resulta muy interesante y sería el equivalente, que es el patrimonio de la Guerra Civil Española, y que está muy contento por poder contribuir a poner en valor ese patrimonio cultural y además está muy contento, concretamente, de que podamos digitalizar o documentar un elemento más en Alhama que se suma a los otros cuatro yacimientos y monumentos que ya hemos estado digitalizando estos días de atrás, estas semanas de atrás. Sí, y creo que este es probablemente el primer proyecto de scan. ¿Este es el primer proyecto de scan para la guerra civil civil española? Aquí, en Murcia, sí. Sí, bueno, me estaba preguntando que si era el primer proyecto de digitalización tridimensional de un elemento de la guerra civil. Me preguntaba si en España o en Murcia, yo le he comentado, en España no, pero en Murcia sí. No me consta que se haya digitalizado en tres dimensiones ningún otro elemento de la guerra civil en la región de Murcia. O sea, que sería el primer elemento de la guerra civil digitalizado, documentado con un gran nivel de precisión en toda la comunidad autónoma. Hay que diferenciar entre, a lo mejor, lo que publicamos en Facebook y realmente el modelo 3D profesional, que pesará muchísimo. Eso no se puede compartir por Facebook, lógicamente, y requiere de programas específicos. Bueno, eso llevará más tiempo que a lo mejor lo que es empezar a lanzar los primeros modelos, los primeros resultados a través de Facebook o de páginas web. Están bien los, pero este es que está perfecto. Está, o sea, como si estuviéramos en el 37. Ya veis que está todo perfecto, no tiene, está tal cual, o sea, es que es increíble el nivel de conservación, sí. La línea defensiva de Cartagena, de la que formaría parte, nunca entró en servicio. Quiero decir, nunca se utilizó. No hubo enfrentamientos. Eso también hace que esté tan bien conservado, si no habría sido bombardeado, en fin, no estaría como está en estos momentos. El objetivo de la República era, Cartagena se entendía como el último baluarte en la defensa de la República. Esa era la idea de la República. Entonces, el cinturón defensivo lo que quería, aparte de proteger Cartagena, era que en caso de evacuación a través de Cartagena sirviera para retener o para formar un nido de resistencia ante el avance de las tropas nacionales que diera tiempo a la evacuación, por ejemplo, de civiles o militares a través del puerto de Cartagena. Eso nunca llegó a producirse, entre otras cosas, por la sublevación de Casado, por los levantamientos dentro de la propia base de Cartagena, algunas baterías de artillería se pasaron al bando nacional, ya en el 39 estoy hablando, otras no. Entonces, realmente no hubo una defensa, nunca se utilizó, no hubo una defensa real de Cartagena en el 39 ante el avance del bando nacional. Bueno, desde la Concejalía de Infraestructura lo que estamos haciendo es apoyar a la Concejalía de Patrimonio en este gran trabajo que están haciendo, liderado por su técnico, por Pepe Baños, apoyando en todo lo que necesitan con los empleados municipales para recuperar este patrimonio que tenemos en Alhama y ponerlo en valor. Esta acción que hacemos hoy también va al hilo de la última moción que se aprobó en el Pleno en el que el Partido Socialista de Alhama se la propuso a los demás grupos políticos para que fuera conjunta, al final y finalmente se decidió que fuera conjunta de ese reconocimiento a los alameños que estuvieron presos en los campos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Como ya quiero recordar, acordamos en el pasado Pleno hacer un acto de un monolito en un lugar céntrico, en una plaza de Alhama, posiblemente sea en el Jardín de los Mártires. Ya el técnico municipal está trabajando Pepe Baños en buscar posibles familiares de estas cinco personas alameñas que estuvieron en estos campos de concentración. Ya nos ha indicado que ha contactado con algunos y que incluso algunos familiares de estas personas viven hoy en día en Alhama. Todo esto lo que haremos es ponerlo en valor y que todos los alameños sepamos de nuestra historia y esta gente que estuvo en estos campos de concentración y que incluso tres personas perdieron su vida allí pues tengan un justo reconocimiento hacia su memoria. ¿Desde el Ayuntamiento se va a poner algún tipo de medida para evitar el vandalismo? Bueno, aquí esperamos que al igual que estamos viendo hoy que no ha habido vandalismo y que la gente lo ha respetado esto se pedirá que se respete se pondrán unos carteles y en principio no vamos a decidir de cerrarlo con rejas porque creemos que eso si al final crearía incentivo a que alguien pensara de que aquí hay algo valioso aquí lo que hay es historia y esto es un busque de hormigón y excepto que alguien entre a hacer pintadas tampoco se puede producir vandalismo esperemos que la gente lo respete porque esto es una parte muy importante de la historia que tenemos en Alhama. Esto como no se había entrado aquí había bastante tierra estaba enterrado también como está en un montículo elevado los animales los conejos concretamente lo están utilizando para hacer nido y vamos a pedir a la consejería a ver si se puede actuar y retirar estos animales de aquí porque hay peligro de que se pueda hundir.